¡Hey! 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 El dolor que trajo la marea en mi corazón se transformó El cielo me dejó ver las estrellas y junto a una de ellas lo dejó Quisiera no tener que haber sido de todas mis versiones la peor Quisiera confesar que mi destino lo escribiría después de esta canción Ya no tengo nada que perder Me voy volando libre por primera vez Ya no tengo nada que esconder No tengo nada que esconder Mi espasa se abrirá un camino Quiero llegarme a conocer 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 Quiero seguir andando, corazón descalzo Ya no puedes mirar atrás Diles hasta el cuándo seguiré esperando En el cielo una señal Abrir mis alas para salir de este nambragio Porque ahora puedo respirar 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 Gracias 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 Gracias